...justicia electoral. Ya dejó de ser presidente Jaime Vestar y desde este momento preside ese organismo el ministro Jorge Bogarín, Iván. Así es, Jorge Enrique Bogarín González será el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023, años clave porque será año de elecciones generales en nuestro país en reemplazo de Jaime Vestar que estuvo al frente de la institución durante siete años y esta vez no logró ser reelecto. Hay que recordar que entre los tres integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral anualmente deben definir quién ocupa el cargo de presidente y quién el cargo de vicepresidente. El cargo de la vicepresidencia quedará en manos de César Rossell, también recientemente electo, al igual que el ministro Bogarín, que asumirá entonces la presidencia del TSJE en un año clave, año de elecciones generales, luego de aquel incidente también en donde se queman una gran cantidad de máquinas de votar, ustedes seguramente recordarán, todavía bajo la administración de Jaime Vestar, Santi. Gracias.